La diplomacia es una de las novedades radicales que trajo consigo la revolución en Hispanoamérica. Y digo novedad radical porque se trataba la facultad de hacer la paz y la guerra de una facultad que no tenían ni los virreyes ni los capitanes generales. La diplomacia es además una irrupción súbita y general, pues desde el momento mismo en que se constituyen las juntas, surge la necesidad de comunicarse con gobiernos vecinos, de diputar agentes públicos y de suscribir acuerdos o tratados. Estos agentes, estas correspondencias y estos tratados pueden suscribirse con otras juntas u otros gobiernos del mismo virreinato o capitanía general, con gobiernos de virreinatos o capitanía generales vecinos o lejanos y con colonias o reinos europeos o aún con el gobierno de los Estados Unidos. Pueden distinguirse claramente dos etapas en la diplomacia revolucionaria. La primera surge precisamente en 1810 en el contexto de la crisis y está marcada por una gran cautela. Además, los órganos, las corporaciones que diputan agentes, que suscriben tratados y que firman acuerdos, actúan en nombre de Fernando VII. En un segundo momento, se trata ya de repúblicas o de estados que han declarado su independencia y que persiguen el reconocimiento, su reconocimiento y el acceso al rango de las naciones. Este segundo momento está claramente ligado al retorno, a la restauración de Fernando VII al trono de España. En ese sentido, se trata de un gesto radical que es tan importante como las batallas y como la expedición de constituciones o la declaración de independencia.